Patricio Hernán Peralbo Acurio. Asamblea Nacional del Presidente, considerando que el señor Patricio Hernán Peralbo Acuario, cuya valentía y generosidad brillaron en uno de los momentos más críticos de la ciudad de La Tacunga durante el desbordamiento del río Insinche, que en medio de los caos e incertumbres no dudó en actuar su rápida respuesta y su determinación fueron cruciales para salvar vidas de valiosos ciudadanos, que como manifiesta con gratulación la Asamblea Nacional de Ecuador resalta y hace público el reconocimiento de excepcionales ciudadanos que sobresalen por sus ejecutorías e invaluable compromiso con la comunidad y el país. En ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo a exaltar la valía ejecutoria realizadas por el señor Patricio Hernán Peralbo Acuario, motivado en reconocer su valor incomparable con su comunidad y el país, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Instituto Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de mayo de 2024. Suscribe Magíster Henry Fabian Cronflika Osaya y Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, Secretario General. Buenos días con todo. Debo de agradecer al señor presidente Henry Cronflika, a los señores asambleístas y en especial a la señora asambleísta Ana Herrera de la provincia de Cotopaxi. Debo de agradecer que es un día histórico para mí presentarme aquí ante todos ustedes y resaltar el acto heroico que yo realicé en mi provincia a defensa de la infraestructura del Estado y salvando vidas. Muchas gracias, señores. Gracias.